Hola Foodies, el día de hoy voy a enseñarles cómo cortar y preparar uno de sus cortes favoritos, el corte New York. El corte New York es uno de los cortes más jugosos porque trae una capita de grasa que a todos nos encanta. Para poder prepararlo vamos a utilizar la trasera de lomo. La trasera de lomo es un corte que venden en Nuevo Carnic y lo pueden encontrar en la boutique. Como pueden ver esta es una trasera de lomo de 15 libras. Es bastante grande pero pueden sacar de acá hasta 15 filetes. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle los pellejitos en la parte de abajo de nuestro corte. Esto es para limpiarlo y que al momento de cocinarlo no nos quede ninguna parte muy dura. Es un poco de trabajo pero créanme vale la pena. Una vez que ya tenemos nuestra trasera de lomo limpia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar el grosor de dos dedos. Dos dedos, como ustedes saben mis dedos son bien grandes entonces este corte va a quedar hermoso como yo. Cortamos con dos dedos con un cuchillo que tenga más filo que el mío por supuesto y vamos a poder sacar nuestro filete de New York o el New York Steak. Esto es mucho más práctico si van a hacer un asado en vez de comprar cada corte individual pueden comprar de un solo la trasera, la limpian bien y tienen cortes para toda la familia. Inclusive las puede sobrar para cocinar otro día. Como ven estas son las líneas de grasa que tiene el corte que eso es lo que le da más sabor al momento de la preparación. Acá tengo mis cortes de New York, saqué bastantes y ahora los voy a condimentar con sal ahumada con romero. Esta es una sal especial que compré que es sal gruesa con romero y ya viene ahumada entonces le da un toque de ahumado también al corte. Ustedes pueden condimentarlo si gustan con sal y pimienta y un poco de romero. Yo estoy agregando sal ahumada con romero y pimienta al corte. Una vez que tenemos nuestro carbón listo pueden probar este truco que aprendí hace poco y es que pueden limpiar la parrilla con una cebolla. Si ustedes quieren limpiar su parrilla y no quieren lavarla la pueden limpiar con una cebolla como estoy haciendo acá en el video. Es súper sencillo y créanme que además le da ese toquecito de cebolla a la carne cuando la estén preparando. Colocamos nuestro New York Steak y lo dejamos al fuego 7 minutos a cada lado para que, como les he explicado anteriormente, así pueden medir el término. 7 minutos a cada lado es término medio. Luego le damos otra vuelta y queda 3 cuartos. Una vuelta más y queda bien cocido. ¿Entendido? Para que no se les pase de cocción. Esto es bastante rápido y no necesitan pasar media hora cocinando su New York Steak. Como pueden ver le damos vuelta y ya está bastante marcado el otro lado. Lo dejamos otros 7 minutos y luego le volvemos a dar vuelta. Ya esta es nuestra segunda vuelta del New York y como pueden ver se mira que ya está más cocido que antes. Ese del fondo me quedó un poquito quemado. Ese no me lo voy a comer yo. Por último podemos sellar la parte de abajo. Como saben el corte queda bastante grueso porque son dos dedos y pues mis dedos son bastante grandes. Entonces sellamos la parte lateral del New York Steak para que no quede cruda. Por último cortamos nuestro New York Steak en pequeños trozos. Como pueden ver quedó a mi gusto 3 cuartos o término medio. Yo prefiero 3 cuartos o término medio pero mis amigos comen bien cocido entonces ellos se van a comer el filete que me quedó quemadito porque yo sé que les gusta bien cocido. Solo para carnívoros foodies. ¿Qué les parece? Si, mira si. ¿Qué les parece? Gracias por ver el video.